Muy buenos días amigos y amigas. Vamos a hacer 18 ejercicios de lenguaje algebraico o también llamado lenguaje matemático. Vamos a hacer tres vídeos sobre este tema y presta atención cómo se hace. Y dice acá, escribo en cada caso la expresión algebraica que corresponde a la situación. Recordemos que a las variables desconocidas las vamos a llamar así en esta forma. Vamos a utilizar unas letras del abecedario. Puede ser así como ustedes ven acá en minúscula o en mayúscula. Entonces las más conocidas son A, B, C, D, la K, la T, la W, la P, la M, la N, la Z, la R, X y Y. Son las que más se utilizan en este lenguaje algebraico. Entonces vamos a mirar aquí estos ejercicios. En algunos ejercicios nos dan la variable. ¿Cierto? Ya dice acá el valor de 5 balones si un balón cuesta K. Entonces ¿cuánto valen esos 5 balones? Si un balón cuesta K? 2 balones serían 2K, 3 balones 3K, 4 balones 4K y 5 balones serían 5K. Porque son 5 balones y cada balón vale K. Entonces la respuesta aquí es 5K. Acá nos dieron este valor que es K. Y acá lo estamos observando. Ahora dice la tercera parte de los alumnos de una clase si hay X alumnos. Ya nos dieron el valor desconocido que es X. Y entonces lo único que debemos hacer es lo siguiente. La tercera parte ya sabemos que es un tercio. Entonces un tercio corresponde a la tercera parte. Y ahora dice acá D, los alumnos de una clase. Y sabemos que son X alumnos. Entonces quedaría un tercio de X. Esto quiere decir que también lo podemos llevar a esto. Puede colocarse un tercio de X así como está. O X sobre 3. Se puede colocar de estas dos maneras. Cualquiera de las dos. Bueno acá dice el tercero. El número de segundos de T horas. Ese si nos toca con hoja aparte. Bueno y acá tengo la hoja. Y entonces dice el número de segundos de T horas. Y entonces lo vamos a colocar así. T horas es igual a T por H. H son las horas. Y vamos a hacer una conversión de unidades. Ustedes preste atención. Estas horas nos toca convertirla a segundos. Acá quedaría una hora equivale a 60 minutos. Y ahora. Un minuto. Equivale a 60 segundos. Y entonces vamos a mirar que se elimina. Acá se elimina horas con horas. Y minutos con minutos. Y entonces preste atención como nos queda. Ya nos queda un poco más reducido. Y nos queda así. Nos queda la T. Por. Y 60 por 60. Eso nos da 3.600. 6 por 6. 36. Y le agregamos los dos ceros. Entonces 3.600 segundos. Y acá dice. El número de segundos de T horas. Bueno ya está dado en segundos de T horas. Bueno ya está dado en segundos. Entonces esto nos queda así. 3.600 por T. Y esta es la respuesta. La respuesta es 3.600 por T. O 3.600 T. Como usted quiera llamarlo. Y acá nos queda así. 3.600 por T. Y esa es la respuesta. Bueno entonces. El número de segundos de T horas. Entonces 3.600 por T. Ahora dice acá. El cuarto ejercicio. Recuerde que son 18 en total. El costo de 12 camisas cuando P es el precio de 1. ¿Cuánto valen 5 camisas? Serían 5P. Porque una camisa vale P. ¿Cuánto valen 10 camisas? 10P. ¿Cuánto valen 12 camisas? Pues entonces la respuesta es 12 por P. Este es el precio de 12 camisas. El número de gramos que hay en K libras. Nos toca volver a sacar una hoja. Bueno acá ya tengo la hoja. Y entonces vamos a hacer esto. El número de gramos que hay en K libras. Entonces acá vamos a colocar K libras. Así en esta forma. Para que ustedes me lo entiendan. Y este es igual a K. Y colocamos acá libras abreviado. Y entonces ya sabemos que una libra equivale a 500 gramos. Entonces de una vez llegamos a gramos. Entonces ahora ¿Qué se nos cancela? Se nos cancela libras con libras. Y entonces ¿Qué me quedó? Me quedó así. K por 500 gramos. Observe que ya llegamos a gramos. Entonces ¿Cómo sería la respuesta? La respuesta es 500 por K. Ya usted no vuelve a colocar gramos. Solamente así. 500 por K. Y esa es la respuesta. Y de una vez la vamos a colocar. Entonces el número de gramos que hay en K libras. Entonces sería 500 por K. Entonces si son dos libras. Pongámosle en vez de K fueran dos. Entonces ese dos multiplica 500. Entonces dos por 500 sería 1000. 1000. 1000. ¿Cierto? Entonces serían 1000 gramos. Y así sucesivamente. Usted le va a dar valores a la K. Lo mismo aquí con la T. Si fuera una hora. Entonces acá le colocamos 1 por 3600. Entonces en una hora hay 3600 segundos. En dos horas entonces colocan acá el 2 y multiplica por 3600. Y así sucesivamente. 5 horas. Entonces 5 multiplicado por 3600. Acá en vez de K le hubiéramos puesto 5. O sea 5 libras. Sería 5 por 500. Y nos da ¿Cuántos? ¿Cuántos gramos tienen 5 libras? Y así sucesivamente. Bueno entonces esta es la expresión algebraica. O expresión matemática. Ahora entramos al punto 6. Y dése cuenta que acá ya no me dan letras. Ya no me dan la K. Ni la P. Ni la T. Ni la X. Ni la K. Entonces dice acá un número. Entonces un número puede ser cualquiera de estas letras. Las más utilizadas son. Las más utilizadas son la X, la N, ¿sí? O la A para denotar un número. Entonces podríamos colocar acá. Esto que usted mira acá. Un número. También a usted le pueden colocar un número cualquiera. Cualquiera de las dos. Y va a significar lo mismo. Entonces un número o un número cualquiera. Usted puede colocar N. O también puede colocar X. O también puede colocar. Por decir algo. La A. Un número cualquiera. Entonces cualquiera de estas tres. Usted puede colocar. Puede colocar solamente la N. Un número o un número cualquiera. Usted coloca solamente una letra. La N. O puede colocar la X. O puede colocar la A. Entonces cualquiera. Bueno ahora sigue acá. Me voy a quedar con la N. ¿Sí? Bueno entonces dice acá. Cuatro veces un número. Que es lo mismo decir. El cuadruplo de un número. Y entonces ¿Cómo nos quedaría? Me voy a quedar con la N. ¿Sí? Para denotar que un número es N. Entonces ¿Cómo nos quedaría el séptimo punto? Nos quedaría cuatro veces un número. Sería cuatro por N. O también se puede decir. El cuadruplo de un número. Sería cuatro por N. Bueno si a usted no le gustó la N. Y le gustó la X. Entonces lo puede colocar cuatro por X. O también cuatro por A. Entonces la letra que a usted le guste. Cuatro por N. Cuatro por X. O cuatro por A. O cualquiera de estas letras que usted mira aquí. Puede ser cuatro por R. Cuatro por P. Entonces. Porque no sabemos cuál número es. Es un número desconocido. Y entonces por eso lo vamos a reemplazar a ese número desconocido por cualquiera de estas letras. Puede ser en minúsculas. Puede ser en minúsculas o en mayúsculas. Entonces lo vamos a dejar así. Bueno seguimos con el otro. Cinco veces un número. También llamado el quintuplo de un número. Que son cinco veces ¿Cierto? Entonces lo podemos escribir así. Cinco por N. O también. Cinco por X. O también. Cinco por A. Cualquiera de estas tres opciones. Usted lo puede colocar. Puede colocar. Cinco N. O. Cinco X. O. Cinco por A. Bueno ahora seguimos con el noveno. El triple de un número. El triple viene de tres. Entonces. Podríamos colocar. Tres. Y el número desconocido. Puede ser N, X o A. Entonces lo voy a colocar así. Tres por N. Bueno. Usted ya sabe que puede ser. Tres X. O tres A. O tres P. La letra que usted quiera. Recuerde que es. Letras del abeciario. Puede ser en minúscula. O en mayúscula. Bueno. Entonces. Seguimos con el diez. La mitad de un número. Recuerde que la mitad. Sería un medio. De un número. Entonces. Puede ser. N, X o A. O cualquier letra del abeciario. Que ya hemos visto. Entonces lo vamos a colocar así. Un medio. De N. Y N. Es el número. Entonces. El número diez. Queda así. La mitad de un número. Podemos colocarla así. En esta forma. O también. Vamos a colocar acá. Punto y coma. N. Sobre dos. Entonces lo podemos escribir. De estas. Dos maneras. Puede ser. Un medio de N. O. N medios. Y equivale. A esto. Bueno. Vamos a seguir. Con el ejercicio. Once. Bueno. Entonces. Seguimos con el once. Y ya saben ustedes que. Vamos a tener en cuenta. Estas letras del abeciario. Ya sea en minúscula. O en mayúscula. Y. Voy a tomar. Como el número. Que sea N. En vez de colocar. X. A. O B. Si. Cualquier letra de estas. Voy a colocarle la N. La N. El número es N. Bueno. Entonces. Póngale cuidado. Como sale. Dice acá. Un número. Número más catorce. Como yo no sé. Cuál número es. Entonces. Lo va a llamar N. Entonces. Como quedaría el once. Un número. Sería N. Más. Catorce. Y eso es todo. Ahora el doce. Cinco más. Un número. Entonces. Colocamos. El cinco. Más. Un número. Y como yo no sé. Cuál número es. Porque es un número desconocido. Entonces. Lo va a llamar N. Entonces. Nos quedaría. Cinco más. N. Recuerde. Que este es un lenguaje algebraico. O también llamado lenguaje matemático. Entonces. Dice acá el otro. Trece. Un número. Más su mitad. Un número. Que es N. Más su mitad. Entonces. Sería. N medios. Entonces. Que haría. N más. N medios. Entonces. Un número. Más su mitad. Y así queda. Bueno. El catorce. La tercera parte. La tercera parte. Del cuadrado de un número. La tercera parte. Ya saben ustedes. Que es un tercio. Que es la tercera parte. Y acá dice. Del cuadrado de un número. Entonces. El número. Al cuadrado. También. Lo podemos colocar así. N al cuadrado. Sobre tres. Es decir. El número. Al cuadrado. Sobre tres. Entonces. Cualquiera de estas dos expresiones. Son para este catorce. La tercera parte. Del cuadrado. De un número. Ahí está. Ahora el quince. La tercera parte. De un número. Entonces. La tercera parte. De un número. Y el número es. También lo podemos escribir así. N. Sobre tres. Y esa es la tercera parte. De un número. Cualquiera de estas dos. Ahora dice. Un número. Más. Más su consecutivo. Entonces. Yo tengo aquí un número. Más. Su consecutivo. Y el consecutivo sería. N más uno. Entonces. Nos queda así. N más. N más uno. Si el número es tres. Entonces. Le sumamos. El consecutivo. Que sería cuatro. Es el número. Que sigue. Entonces. Si yo digo tres. Entonces. El otro número es. Cuatro. Si. Entonces. Un número. Que no sé cuál es. Que es N. Más. Su consecutivo. Que sería. N más uno. Y entonces. Ya que he expresado así. En esta forma. Ahora el diecisiete. Un número. Aumentado en dos. Entonces. ¿Cómo sería? Un número N. Más. Dos. N más dos. Ahora el dieciocho. Un número. Disminuido. En seis. Entonces. Yo tengo un número. Disminuido. En seis. Y en teme. Que a N. Menos seis. Y eso era. Todo. Ahora sí. Amigos y amigas. Los invito. A que se sigan. Suscribiendo. A este canal. Educativo. Y darle me gusta. A los videos. Y nos vemos. En la siguiente clase. Chao. Chao. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. Y nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Chico. Mi nombre es Diego. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. Y nos gustan las matemáticas. Rodríguez. Mi nombre es Natalia Giraldo. Mi nombre es Gabriel Antonio Rodríguez. Y nos gustan. Las matemáticas. Adiós. 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 ¡Gracias!